Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablarles acerca del tema bastante interesante y que se van a encontrar muchos posts en la red. Realmente esas son mis experiencias y cómo las he tratado de sobrellevar y cómo he tratado de poder identificar esos pequeños tips o cosas que necesitamos saber para poder hacer un deploy dentro de Heroku y no morir en el intento. Por eso mi charla se llama así, hacer deploy en Heroku y no morir en el intento. Bueno, vamos a ir a la siguiente slide. Realmente ahorita, esas son mis cartas de presentación, ¿dónde me pueden encontrar? Ahorita ya estoy en Twitch, estoy haciendo un canal de lunes a viernes a las 9 de la noche, un stream pequeñito de una hora, estamos jugando videojuegos y tal vez pudiéramos en algún momento vamos a empezar a hacer coding en vivo. Twitter, Alexi Naraujo, mi GitHub y mi LinkedIn. Por ahí me pueden preguntar y podemos seguir la conversación de esta charla. Voy a hablarles un poquito acerca del cloud y qué es el cloud y por qué muchas personas están hablando hoy en día sobre esto, ¿no? Todo esas software as a service y los principales ahorita competidores de servidores en cloud son Amazon AWS, Microsoft Azure, Google GCP o Google Cloud Platform y Rackspace, que era uno de los competidores también de cloud. Todo el mundo hemos escuchado el término cloud y en conversaciones casuales la gente no necesariamente sabe lo que implica, pero eso no importa. Ellos saben que la música está en cloud, las fotografías están en cloud, todo, todo está en cloud, ¿no? Pero para una persona no técnica, el cloud es sinónimo a internet. Ellos piensan que todo el internet es el cloud y están hablando en sí de que es un software y es un software as a service realmente. Y también les pueden leer ahí para los que quieran investigar un poquito de Google Cloud Platform, David Flores, que está en el chat, les puede platicar un poquito más acerca de esto. ¿Qué es Heroku? Heroku realmente se basa como en cuatro fundamentos. Es elástico, es multilinguaje, es un platform as a service y es un multiframework. Es una plataforma desarrollada por desarrolladores y para desarrolladores. Es muy importante para un desarrollador ser tan ágil que puedes desarrollar su aplicación. ¿Qué tan rápido se puede mover o puede llegar al mercado? Y Heroku realmente no tiene servidores. Es una capa de abstracción de hecho y te ofrece gran cantidad de bases de datos como servicios. No tienes que mantener una base de datos o software externo, solo te conectas a ellos, como lo haces a otros proveedores, ¿no? Como AWS, Azure o GCP, que realmente, pues, tú te tienes que preocupar también por abstraer esa parte de usar sus servidores. Aquí lo único que te tienes que preocupar es por codear, lo único. Vamos a hablar un poquito de la cerca de la historia. El lanzamiento de Heroku fue en el 2007 y en ese tiempo la mejor, la plataforma era el mejor lugar para que se había aprendido sobre redes y se hacían llamar Heroku Garden. Desafortunadamente, se habían enfocado en un nicho muy pequeño de Ruby on Rails y esto llevó a Heroku a pensar que esos mercados no eran a los cuales querían llegar realmente. Decidieron pivotear, corregir su curso y rehicieron toda su plataforma en el 2019 y ofrecieron deploy de cualquier aplicación de Ruby. En el 2010 fue adquirido por Salesforce y, pues, realmente en el 2011, como vemos, se unió el chief architect Yukiro Matsumoto, mejor conocido como Mats, que es el creador de Ruby. ¿Por qué se vuelve políglota? Porque realmente empieza a adoptar muchos lenguajes de programación dentro de sus build pack. ¿Y qué es un build pack? Pues, realmente es una colección de script para preparar tu aplicación en cualquier lenguaje. Node.js, Clojure, Java. Actualmente ya más o menos son nueve lenguajes los que soporta, entre ellos PHP, que en 2014 fue el principal soporte nativo para PHP. Aquí, como ven, es un poco de la tabla de los lenguajes de programación que actualmente soporta Heroku, JavaScript, Node.js, Ruby, Java, PHP, Python, Go, Scala y Clojure. ¿Cuál es el ciclo de deployment realmente en Heroku? Soprint se basa realmente en codear, en hacer git o usar un versionamiento o un manejador de versiones como git y hacer deploy. Realmente es git push Heroku master. Entonces, realmente su continuo de deployment y el ciclo de desarrollo es realmente sencillo, codear, hacer git y hacer el deploy dentro de Heroku. En otros, si comparamos con otros servicios, pues, realmente lleva otro tipo de metodologías, ¿no? Pero, pues, realmente así es su función, así se fundamenta Heroku. Tú puedes también llevarla a poner testing, muchísimas cosas que puede ser mucho más escalable tu aplicación como tú la requieras, ¿no? Bueno, algunas características muy, muy, muy importantes de Heroku. Deploy instantáneamente con git push, add-on o resources, que son realmente como pequeños recursos que le puedes integrar a tu aplicación base. Pases de datos, servicios de terceros, Redis, Postgres, SendGrid. Hay muchísimos add-ons que se le pueden poner a tu aplicación. El aislamiento, el login y la visibilidad y escalar procesos fácilmente. Agregar recursos, pues, los add-ons, ¿no? Heroku los procesos se encuentran aislados entre ellos. Heroku lo reinicia. Si no muere, no tira toda la aplicación. Eso quiere decir que el aislamiento, los procesos los tienen muy aislados. Y si Heroku reinicia uno de esos procesos, no se muere toda la aplicación, solamente el del proceso que tú quieres reiniciar. Heroku también te provee una cantidad de logs de cada proceso y de cada componente dentro de tu aplicación para que lo puedas monitorear directamente desde tu terminal, sin que tengas que hacer CCH para conectar tu servidor, nada de eso, nada de eso. Entonces, es por eso que te da mucha visibilidad. En Heroku los procesos que corren en tu instancia se llaman dinos. Ahorita vamos a ver un poco qué es esto. Para aplicaciones web tendrás procesos llamadas web y también los workers que podemos encontrar. Heroku te permite también escalar horizontalmente y verticalmente, agregando dinos o agregando, o de esos mismos dinos, agregar más CPU o memoria RAM que necesitarías. Y monitorear tu aplicación también realmente es más fácil, es muy, muy fácil agregando más dinos, ¿no? Actualmente también ya tienes una serie de add-ons donde te permite utilizar New Reli, Sendling, como les había platicado, Redis, Elastic Search. Y, bueno, aquí puedes ver un poco sobre el link sobre qué add-ons tú puedes agregarle a tu aplicación en elements.heroku.com. Realmente ahorita voy a enseñarles que esta charla fue un poquito acerca de qué es Heroku. Vamos realmente ya a lo que nos gustaría ver. Es cómo empezar a instalar nuestra aplicación dentro de Heroku, que son realmente cinco pasos. Es crear la aplicación dentro de Heroku. Ahorita lo voy a hacer. Y para eso me voy a dirigir a heroku.com. Si ahí no se ve mi... Voy a estar monitoreando cómo se ve mi pantalla para ponerlo un poquito más de zoom. Ahí está bueno. ¿Ok? De hecho, estos que se ven... Vamos a explicar un poquito el dashboard. Ahorita voy a empezar a enseñarles cómo instalar su primera aplicación. Estos que dicen una Z es que están dormidos esos servicios. Mi servicio de Platzi Video o mi aplicación de Platzi Video que tengo está despierta. Alguien la está ocupando, entonces ahí está prendida. Estos Z significa que está dormida, hace sleep y la podemos despertar simplemente ingresando al servicio. ¿Cómo podemos empezar a crear una aplicación? Bueno, antes voy a hacer un sign up para que ustedes se puedan... Para registrar, es muy sencillo. Te puedes registrar con algunos pasos. Como... Ustedes van a la parte sign up, Heroku. Terminan de hacer estos pasos y ya tienen una cuenta en general. Listo. Entonces, me voy a dar login de nuevo de Heroku. Y listo, ¿no? Aquí, si ven la aplicación, aquí van a ver los principales lenguajes soportados oficialmente por Heroku. Voy a hacer login. Y también tenemos un marketplace. Ahorita vamos realmente a crear nuestra aplicación para que no nos tome mucho tiempo. Voy a aumentar otro poquito más para que se vea mucho mejor dentro del video. Y listo. Para crear una nueva aplicación, simplemente damos al botón de new. Vamos a crear nuestra aplicación. Y le vamos a poner un nombre. Yo le voy a poner task lowdb. ¿Por qué le voy a poner task lowdb? En algunos otros videos que también justamente aquí en el canal publiqué o di una charla sobre lowdb, sobre usar lowdb. Entonces, creo que sería muy bueno que repasaran ese video para poder llegar con esta nueva parte de cómo subir tu API dentro de Heroku. Voy a crear la aplicación. Y hasta ahí ya tenemos nuestra aplicación creada. Aún todavía no hemos deployado la aplicación ni nada. Este es un pequeño dashboard donde puedes agregar pipelines, donde puedes definir el método de deployment. Si quieres usar la terminal de Heroku, conectar directamente tu contenedor, tu repositorio o usar container release. Vamos a ocupar las dos realmente para poder hacerlo. Aquí voy a hacerlo primero con GitHub y conectar mi repositorio directamente. Por ahí voy a hacer algunos cambios. Y lo que voy a hacer también, voy a hablar un poquito acerca de las variables. Si ustedes ocupan variables de entorno dentro de su código, voy a cambiar el código a mi vista de mi código. Si ustedes tienen variables de entorno utilizando un punto en o cualquiera, ustedes deberían de agregar estas variables que tienen dentro de su punto en dentro de las variables de entorno. Aquí voy a empezar a agregar la primera, que es esta variable de producción. La voy a agregar. Voy a agregar el puerto. El puerto va a ser 3000. Y voy a agregar cores, porque lo estoy utilizando dentro de mi repositorio. Dentro de mi proyecto, perdón. Listo. Y lo que voy a hacer, bueno, realmente aquí tienen buildpacks. Esto no tienen que moverle. Si utilizan algún certificado CCL, lo pueden poner. Y también si utilizan algunos dominios personalizados. Ahorita puedo mostrarles uno como el de prácticas de video, que es una aplicación de React, donde está con un dominio personalizado. Listo. Entonces, realmente aquí puedes ver la actividad cuando empieza a deployar. Aquí te va diciendo cada cosa que vas haciendo y puedes darle rollback. En cuanto ustedes vean que si en algún comedia hicieron algo y no les está funcionando, pueden ponerle rollback to here. Y automáticamente la aplicación va a volver a un punto donde realmente ustedes hayan visto que esté funcionando la aplicación. Heroic Usable sí, dependiendo de cómo haga su aplicación. Métricas. Aquí, pues, realmente no voy a configurar dinos para este ejemplo, porque es realmente una aplicación que no voy a estar pagando. Ahorita podemos ver una también que habíamos pagado. Voy a conectarme con mi repositorio de GitHub. Mi repositorio se llama eAlexis. Esta aplicación ya está funcionando. Ahorita voy a hacer que falle, pero creo que para efectos de nuestro video sí funciona, porque ya la probé. Entonces, aquí me dice a qué branch quiero deployar. Va a ser el máster, el único que tengo. El Continuous Integration es por si quisieran ustedes integrar algún deployment automático con Travis, con Jenkins, con alguno de sus clientes para hacer Continuous Integration. Es muy fácil también de hacerlo. Podríamos hablar en una siguiente charla sobre cómo integrar Travis y ya ponerlo en Heroku para que vean cómo corre automáticamente el deploy. Y aquí, pues, si quiero hacer el deploy manual, simplemente le doy que haga máster y que haga el deploy. Vamos a hacer el deploy. Y voy a esperar a que corra el build pack de Node. Este es un build pack de Node, donde está corriendo todo lo necesario para poder tener mi aplicación dentro de Heroku. Y listo. Aquí voy a poder ver. Si ustedes quieren trackear cada petición que están haciendo a su API, yo les puedo enseñar un comando, pero para eso tienen que instalar en su terminal o en su sistema operativo todo el toolkit de Heroku. Ahorita estoy en sistemas operativos de Back, pero utilizan con un comando Heroku, logs, menos, menos, ale. Y aquí le ponen el nombre de su aplicación o el nombre de lo que están haciendo. Le voy a poner menos A, que es la bandera del nombre de la aplicación, que es el nombre de la aplicación. Si yo le doy Enter, ustedes van a ver todo lo que realmente están haciendo dentro de Heroku. Cuando hice el build, también te aparece todo aquí. Todo te dice. Si tronó, ahorita vamos a ver cómo voy a hacer un build que va a fallar un commit. Aquí lo podemos hacer y lo podemos ver. Entonces, voy a hacer mi primera petición a mi API. Y para esto, pues, ya tengo preparado mi postman con mi API que ya me dio. Que realmente aquí puedo verle, decirle, your app está correctamente de prioridad. Le voy a poner build, view, y aquí está. Este error es normal. O, bueno, no puedo obtener el get porque ese no es mi endpoint. Aquí lo tengo. Lo que voy a hacer es sustituir este. Y le voy a poner al método get. Aquí está mi array vacío con un 200. Está OK. Está bien. Aquí está. En el movil a terminal. Y aquí está mi primer get task, a mi endpoint task. Y me da un 200. Si quiero crear un nuevo, una nueva tarea dentro del endpoint de tareas, voy a ponerle body. Y en vez de ponerle enseñando a usar lowDB, ahora es enseñar usando, enseñando, usar Heroku con lowDB. Si se dan cuenta, ya estamos creciendo nuestro stack. Ya estamos utilizando lowDB, Heroku y cosas que realmente se pueden utilizar dentro de producción. Le voy a dar enter y me lo va a crear. Me dice, me da un ID. Y vamos a la terminal. Me dio un 200 y se creó o no mi tarea. Eso es lo que ya les había enseñado anteriormente de cómo hacer, usar lowDB. Le voy a volver a dar get y me da la tarea que se acaba de crear. Si yo quiero actualizarla, me voy con el ID. ID. Le doy aquí. Y no se llama task, se llama task. Y dice, ese es mi body. Aquí se lo mando. Vamos a volver a get. Listo. Aquí está. Como ven, realmente ya se está escribiendo el JSON dentro de mi servicio de Heroku, ¿no? Si voy y le doy el delete, para que vean todo el, todo el club completo. Y listo. Aquí está, mi ID 200. Ya no tengo ninguna. Entonces, si ustedes ven, aquí se te guarda todo el login, todo lo que, todo el logueo de tu, de tu, de todo, de cada una de las peticiones que estás haciendo. ¿Sale? ¿Cómo poder monitorar mismos errores? Voy a cambiar el, el, el script de, de ROM, de NPM ROM Start. Voy a, rápido, hacer un cambio. Voy a hacer un cambio donde yo le quité este Start y le voy a poner Start Depth 2. Listo. Entonces, voy a hacer un hit push. Ahorita lo estoy haciendo muy manual, realmente. Origin Master. Ah, perdón. Git commit, git add. Voy a agregar todo. Git commit. El mensaje. Cambiando script. En Package Station. Hit push. Origin Master. Se va a subir. Y ya lo único. Si tuviera, si tuviera, si tuviera el Continuous Integration integrado automáticamente, yo no me tengo que preocupar por hacer el deploy, lo haría en automático, que es una de las cosas que también estuvimos aprendiendo junto con este Héctor en el proyecto de HALA, laboratorios que hicimos. Entonces, realmente sí es muy fácil, lo podemos hacer en algunas otras charlas para poder ver esta parte. Deploy branch. Voy a hacerlo manualmente. Realmente a mí no me gusta hacerlo manualmente, sí me gustaría, pero por el tiempo no pude integrar todo rápido. Pero esa es la idea en otras charlas, poder hacer esto, ¿no? Y ahorita van a ver el error. Voy a, de hecho, voy a empezar a vaciar el caché para que no tenga ningún problema. No me vaya a engañar mi Chrome de lo que está haciendo. Ahí está. Voy a ver los logs. Donde vamos a poder monitorear todo lo que está haciendo, porque seguramente va a fallar. Porque Jeroco lo que necesita es el script start. Si se dan cuenta, lo voy a hacer un poquito más grande para que vean. Ahí ya me arrojó el error. Dice que todos los procesos se pararon porque, aquí te lo dice, el NPM necesita el script start, ¿no? Y, por ende, no me va a dejar entrar. O sea, aquí no es muy, cuando yo empecé a usar, pero no sabía cómo saber realmente qué error tenía. Porque siempre me ponían este comando, pero no es tan muy explícito diciéndote que tienes que poner el comando menos A y tu nombre de tu aplicación, ¿no? Como si lo estés mostrando aquí. Si yo nada más pongo esto, me va a decir que me falta un, me falta, ahí dicen, me falta un flag o una bandera donde es el nombre de la aplicación y eso es lo del log que me va a estar dando. Entonces, el log realmente te dice todo. Si está mal tu aplicación, te va a decir qué es lo que está mal. Aquí va a venir en el log qué es lo que va a estar mal. Entonces, si volvemos a hacer el fix para rápido, voy a corregirle el error que tenemos. Voy a poner start. Voy a utilizar la terminal. Y listo, voy a volverle a dar el build. Y listo. Deploy branch. Y automáticamente aquí también lo voy a demostrar para que vean cómo se está haciendo el build. Aquí también te lo puede estar, te lo va a decir aquí. Dice que el build está por mi user. Que soy la persona que está haciendo este build. Y aquí me va a decir también cuando ya esté lista. Aquí está build sus text. Entonces, ya empezó con el comando npm start. Porque realmente él no necesita ese comando. Listo. Entonces, volvemos y ya está funcionando. Si volvemos a Postman y le damos the task, no vamos a tener ninguna tarea. Pero sí vamos a tener la que está aquí. Cuando están en Heroku en aplicaciones que no están pagando y no están ocupando dinos como servicio premium. Hay tiempos que automáticamente lo que hace Heroku es como hacer un downtime o dormir tus aplicaciones. Y cada cierto tiempo las tienes que volver a aprender. Entonces, yo también les recomiendo que investiguen un poco acerca del cronjob.org. Para que ustedes aquí, cronjob.org, ustedes pueden poner su API y pueden hacer una ejecución de su website y sus scripts o sus APIs para que estén levantando el servicio y no se muera. Es un buen truco para que ustedes puedan estar siempre teniendo prendidas sus APIs, las que están como free. Les voy a mostrar un poquito el que tenemos, el de Platzi Video. Que Platzi Video realmente es una aplicación que hicimos en el curso de la escuela de JavaScript. Y toda esta aplicación está hecha en React. Aquí esta aplicación está montada en Heroku. Y ustedes pueden ver aquí algunas películas como samples, pero funciona bien, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí en Settings? En Settings tengo mis variables que no las voy a revelar, pero aquí están los dominios. Esto es lo que les decía. Cuando yo compré este dominio, lo que hice simplemente fue apuntar los DNS en Inchip y listo. Esos son los que realmente es lo único que tienen que hacer para poder configurar su aplicación, ¿no? En la próxima entrega y en la próxima clase les voy a enseñar cómo utilizar el add-on de PostgreSQL para poder poner la base de datos dentro de su aplicación. Y poder esta misma API del ODB ya migrarla a una base de datos real y que ustedes puedan tener, pues, todo el poder de PostgreSQL dentro de su API. Muchas gracias. Esta es una clase casi como introductoria, pero muy útil para poder empezar a migrar sus servicios, sus APIs, y llevarlos ya al mundo real. O a que todo el mundo los pueda ver, ¿no? Y que los puedan usar. Entonces, pues, muchísimas gracias.